La pelota, padilla y ahora mal servicio y cuidado con esta, aunque son pocas las unidades de ataque americanista Son cuatro, ya son seis que defienden de Pumas, que buen pase, que buen pase El centro ¡Gol! ¡América! ¡Gol! ¡Aparece en esa gran jugada Verdugo para poner el último toque al balón que lo manda la red!